La Fiscalía contra la Trata de Migrantes del Ministerio Público ha detectado las diferentes modalidades que utiliza las estructuras delincuenciales para trasladar a guatemaltecos de manera ilegal a Estados Unidos. Estos van desde captar a las personas por las redes sociales o anuncios de radio de emisoras locales para captarlos y ofrecerles los servicios. Sin embargo, la realidad es otra, porque son llevados bajo condiciones inhumanas, pero cuando las personas mueren o son detenidos por la patrulla fronteriza, los coyotes siguen comunicándose con la familia para exigirles el pago. Sin embargo, en el caso de las personas que desafortunadamente fallecen en el trayecto, hemos sabido que los traficantes de personas de cualquier forma exigen a los familiares de las víctimas completar la cantidad de dinero que quedó pendiente. Las formas de operar o las modalidades son muy diversas. Hemos podido detectar la captación de migrantes a través de redes sociales, a través de radios comunitarias no autorizadas para operar legalmente en el país. El jefe de esa fiscalía, Estuardo Campo, indicó que han descubierto una nueva modalidad de transferencias económicas para saldar la deuda de los migrantes con los traficantes de personas. Hemos detectado la modalidad del pago a través del envío de remesas. Estamos desarrollando investigaciones de naturaleza financiera en coordinación con la Intendencia de Verificación Especial y en coordinación con las unidades de inteligencia financiera de otros países. Para intentar frenar estos delitos, el Ministerio Público ha realizado operativos en conjunto con autoridades mexicanas y estadounidenses para desarticular estas estructuras delincuenciales. Alejandro Castillo, Fuerza Informativa Azteca. Gracias por ver el video.